Música Amigos de redes sociales yo soy Ari Reyes y si ustedes aún no tienen plan para este próximo fin de semana yo les presento estas propuestas que tenemos aquí en la Agenda Cultural El folclor, la música, la gastronomía y el arte se combinan este próximo sábado y domingo a través de las diferentes actividades culturales que se presentarán este fin de semana y para ello te preparamos estas opciones en la Agenda Cultural Comenzando con la noticia de que este sábado no puedes faltar a la Candelaria primer feria del tamal y el atole que se realizará en el jardín del barrio de Guadalupe a partir de las 14 horas, donde encontrarás una variedad de tamales y atole Dentro de esta feria, a partir de las 18 horas podrás disfrutar de diferentes espectáculos artísticos como la presentación del grupo de música tradicional mexicana Ciudad del Maíz Más tarde a las 19 horas se presentará el espectáculo infantil del cuentacuentos Javier Barragán y en punto de las 20 horas sonará la música tradicional mexicana de Son Cuatro Este domingo 2 de febrero se conmemoran los 168 años del nacimiento de José Guadalupe Posada y el museo que en honor a este grabador lleva su nombre, que se encuentra ubicado en el barrio del Encino te invita a visitar las placas y estampas de Posada así como la colectiva de esculturas que se encuentran en el patio escultórico Recuerda que la entrada es libre Y no pueden faltar los domingos culturales que organiza el Instituto Cultural de Aguascalientes en los diferentes museos de la capital En el Museo de Aguascalientes se presentará el grupo Sabor Moreno quienes nos presentarán su música latinoamericana En el Museo Espacio, el grupo de Teatro Bocón presentará el espectáculo La Muerte del Titiritero Y en el Museo Ferrocarrilero de la Plaza Tres Centurias se presentará Esteban Istia Estos tres eventos en punto de las 13 horas Para Informativo, Ari Reyes Estas fueron las actividades culturales que tendremos este próximo fin de semana Recuerden que la mayoría de ellas son totalmente gratuitas Yo soy Ari Reyes y recuerda aquí en Quiero TV Aguascalientes Yo quiero ver cultura ¡Gracias!